Pero este recorte va a ser en algunos gastos de operación, en temas que tienen que ver directamente en un convenio que nosotros tenemos con los estados, pero no vamos a afectar el apoyo que se le ha directo a la micro, pequeña, mediana empresa o emprendedores de México y obviamente, por lo tanto, no del estado nacional. Entonces, vamos a seguir trabajando en conjunto. Por ejemplo, al día de hoy tenemos, o en el último corte, tenemos apoyados más de 140 millones para el estado. En lo que va de la presente administración, tenemos más de 850 millones inyectados en el estado. Y lo que estamos buscando es que el próximo año, y también de la mano del próximo gobierno, trabajar para que esto siga pasando. Como bien lo comentaron, vamos a trabajar para saber, o para hacerles saber cuáles son las principales prioridades que el sector empresarial tiene en Sinaloa y seguir trabajando de la mano. Entonces, yo más bien me quedaría para algunas preguntas que tuvieran. Gracias. Gracias. Gracias.